Y ahora para conocer las noticias que están marcando la pauta económica, tomamos contacto con Ervin Andria de Forex Chile, especialista en inversiones online. ¿Cómo estás Ervin? ¿Qué tal Ervin? Excelente, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Se acuerdan ustedes que el día lunes tuvimos un muy mal día, donde pareciera ser todo negativo, donde las bolsas prácticamente se desplomaban, el euro se desplomaba, había rumores de reestructuración de deuda en Grecia que afectaba en forma significativa a las bolsas europeas, y pareciera habían solo dos opciones, o el rendimiento negativo del día lunes correspondía a una corrección solamente, o un definitivo cambio de tendencia. Y había señalado que los siguientes días iban a generar suficiente información para confirmarlo. Bueno, lo cierto es que hasta el momento yo podría señalar que lo ocurrido el día lunes solo corresponde a una corrección, una pequeña pausa, porque hoy día las bolsas como nunca están teniendo un rendimiento absolutamente positiva. No veo ni una bolsa que esté con cifras negativas en el día de hoy. Están todos entusiastas con rendimientos extraordinarios, muy por sobre lo normal, mostrando muchísimo entusiasmo, y detrás hay una sola respuesta, o hay una sola razón. Resultados corporativos de las empresas que cotizan en las bolsas de Nueva York. Han estado muchísimo mejor de lo esperado. Hasta el momento se han conocido 45 empresas, los resultados de 45 empresas del Standard & Poor's 500, y de los cuales cerca del 80% de las mismas han mostrado resultados mejores de lo esperado o dentro de lo esperado. Es una muy buena noticia. Cuando las empresas muestran resultados positivos, significa que hay actividad económica sólida, y en consecuencia se benefician las bolsas a nivel internacional. Sorprendió ayer a propósito Intel, una compañía que sorprendió en forma significativa, con resultados mucho más arriba de lo esperado. De hecho, en este instante, en la bolsa europea Intel sube casi un 6%. Fíjense la siguiente cifra. Japón sube un 1,76%, mercado ya cerrado, muy buena jornada. Europa. Alemania sube un 2,51%, Francia un 2,18%, Inglaterra un 1,52% y España un 1,59%. Corrijo. Inglaterra 2,02%. Los futuros norteamericanos sobre el 1%, el Standard & Poor's, un 1,24%. Dow Jones cerca del 1% y el Nasdaq por sobre el 1%. Y esto no solamente genera un impacto positivo en las bolsas. El cobre está subiendo un 1,69% y cotiza nuevamente sobre los 4 dólares con 30 centavos. El petróleo, como todo otro commodity, también sube, lo que es una mala noticia, pero muestra un poco esta euforia por tomar posiciones hoy día, compra ahora en commodities. Sube un 1% también el petróleo y cotiza en cerca de 110 dólares el barril. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el día de hoy? Yo creo que el dólar puede caer hoy día. Porque el cobre va al alza, las bolsas van al alza, las expectativas en general son muy positivas y cuando se instala un escenario como este en los mercados internacionales, normalmente el dólar en Chile se cae. Y el IPSA, y el IPSA que ha ido comportándose de una forma más autónoma, menos correlacionada con los mercados internacionales en los últimos días, yo creo que hoy día podría tener un nuevo impulso para generar un nuevo alza en el día de hoy, que podría eventualmente no ser normal, podría ser igual de significativo como suben las bolsas a nivel mundial. Hoy día el dato más importante a mi juicio tiene que ver con las ventas de vivienda existentes en los Estados Unidos, correspondiente al mes de marzo, a las 11 y media de la mañana, podrían mover los mercados. Si resulta positivo afirmarse, porque van a seguir subiendo. El oro a propósito alcanzando máximo histórico sobre los 1.500 dólares la onza. Eso es extraordinario y es un hito. Además, el euro vuelve a subir con respecto al dólar y cotiza sobre el dólar con 50 centavos. Por lo tanto, hay mucho de lo que está ocurriendo en los mercados y esta es una nota de lo que está ocurriendo en este instante, en este segundo, en los mercados financieros. Esperando un nuevo contacto mañana con Sergio Tricio para ver cómo termina la semana y qué se puede esperar para la siguiente. Muchas gracias, Erwin. A ustedes, que tengan un buen día. Chao.